De la mano con sus novias lo miran andar ¿Para qué tener de una si de dos dan más? Aunque el niño sea risueño no lo van a enojar Ahí viene aquel cabrón que quieren agarrar Ahí viene aquel chamaco que quieren chingar Muy risueño en su troca lo miran pasar Ya llegué, soy salvaje Escobeta en el pecho pa'l que hable Búsquenle en otra parte Que mi gente de Guaychán cuantó la aljale Yo soy aquel que quieren ver Arrodillado frente al mundo en un sistema cruel No tengo nada que perder Arrepentido nunca he estado y nunca lo estaré En la vida yo aprendí que nada se va a dar Si uno quiere algo lo tienes que ir a agarrar La vida es dura pero no se puede enrajar Ya llegué, soy salvaje Escobeta en el pecho pa'l que hable Búsquenle en otra parte Que mi gente de Guaychán cuantó la aljale Yo soy aquel que quieren ver Arrodillado frente al mundo en un sistema cruel No tengo nada que perder Arrepentido nunca he estado y nunca lo estaré Arrepentido nunca he estado pero no se puede enrajar Gracias.